Cantando y pensando en verte No puedo entender a la señora muerte Tu sangre vive en la historia Y tus ideas en la memoria ¿De qué color se siente la libertad cuando amanece? América, ven a ser la libertad que se eche Tu alma, comandante Nuestra madre siempre la ven América, ven a ser la libertad Tu fusil, combate otra vez Tu amor, comandante En América, ven a ser la libertad que se eche Tu amor, comandante Canta y dispara otra vez Música 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 Hay un grito que viene del mar Soberano y armado de ideas Es un hermano revolucionario, está libre y nos libera Música Amado, comandante Música Nuestra madre siempre la ven América, ven a ser la libertad América, ven a ser la libertad que se eche Música Tu amor, comandante Melo-América, ven a ser la libertad que se eche Me beeña a ser la libertad que se eche Gracias por ver el video